vale 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 entonces yo ahora voy a la mochila aquí me pongo la caña esta me la pongo aquí es por si se sustituyó objeto por objeto del mismo tipo si que se puede porque si no te cabe en la mochila porque no por peso no cabe y no me dejas hacer nada ahorita como se quita vale 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 ya no cada mazzo Solo puedo llevar una puta caña. Una puta caña. Ahora tienes que ir a la mochila y quitar el carrete que tienes de la otra caña. Mochila. No tengo nada. ¿Cómo que no? ¿Y el calisto ese? Calisto que te... Calisto está aquí. Arriba, arriba, hasta arriba. ¿Qué hago con este calisto? ¿Me lo meto en casa? Ponlo en esta caña, si se puede. No se puede. Pero puedo poner el mini spin, ahora sí. Ahora vas a casa y coges el mini spin y lo pones en el centro. Ya está, ya está. El mini spin, vale. Pero si no caen, tienes que quitar algo de la mochila. Vale, y meterlo en casa. Vale, vale, vale. Entonces, ahora necesito... ¿Esto qué? Pero esto tiene que ser el tipo de spinning, ¿no? ¿Cómo lo cambio de spinning? Primero tengo que comprar cosas de spinning, ¿sabes? Una cucharilla o algo, ¿no? ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? No, no, no. 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 Sí. Yo lanzo fuerte. Y ahora para recoger, ¿qué recomendar? Es que pongo a mucha velocidad, ¿a poco? Oh, no. Está picado, que está picado que tiene suelo. Vale, puedo meter un cebo de estos, ¿no? Lo primero que hay que equipar es hilo de pescar. Vale, perdona, ¿eh? Hilo. 1,4 kilómetros. Ya tengo el... Sí, ¿no? ¿Por qué? Pero el freno está muy flojo porque él no lo está recuperando. ¿Ves que está a 35 metros? Sí, pero ¿cómo hago? Es lo que no sabemos cómo se hace el freno más fuerte. No, ya le acabé más objetos, ¿no? Vale, pues entonces voy a coger. Quizás Álvaro si lo sabe no recuerda. Ya, pero no nos deben de estarlo oyendo. Joder, macho. Me da mierda, tío. Las veces dos casas, ¿eh? Ah, vale, vale. ¿Este? Vale, esto sí. Vale, entonces... Por ejemplo, el del dos también. Estos tres son bien, son bien. Entonces. Ahora tengo que meter los... Voy a la casa. Y meto esta cucharilla. La cucharilla. Perfecto. Y ahora voy a... Estamos probando este juego porque ayer nos lo comentaron y yo no pude opinar porque no sabía que era. Hola. Y estamos probando este. Pero si alguien puede decirme cómo se aprieta el freno, pues intentaré... Espera que lo busco por internet. Porque se está dejando. Venga, vamos, viajar. Vamos a ver. Por las risas. ¡Uf! ¿Qué pasa? ¿Por qué no funciona la transmisión? O sí, ahora sí. Sí, no sé. No, me voy a poner aquí, ¿no? Porque... No, no, no puedo. No, no, no puedo. A ver, si no, no me voy a llevar así. Te he llegado. Hola. Uf. A ver, tengo una cucharilla, pero no sé cómo se lanza ni cómo se recoge ni nada, ¿eh? Te has dejado, tú has aguantado el ratón. Te has dejado una barra en la derecha y deja que cargue. Cuando esté lo más arriba posible, sueltas. La virgen del motocross. ¿Y ahora va a recoger? Pero, espera, espera. Yo antes de eso me haría cómo se frena el carrete. Ir al menú, buscar ver. A ver. Dos, tres. Rátano, balón. Dos, tres. Rátano, balón. Dos, tres. Osta, sale, para y avance. Vale, estoy haciendo el pasaran solo, tío. No, hijo, necesito ayuda. No sé cómo se cierra el freno. No sé cómo se cierra, cómo se apreta. No lo sé. Ahora me la puedo, no, me la mola. A ver, freno, 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 enrollar el carrete, lanzar, clip, apretar la embrague de fricción. Pad plus y equals. Pad plus. Y equals. ¿Cuál es? ¿Qué es eso? ¿Cómo es? No, para que no es el más, tío. No sé. Sí, ¿no ves las sombras? ¿El sombrero gris? Sí, sí, sí. No pesco nada, ¿eh? Pero yo aquí no sé cómo se pesca, tío. Yo creo que cuando sale la técnica, por ejemplo, como la Ferdi, que pone pare y avance. ¿Qué es? ¿Qué es? Te sale a... ¿Tres circulitos? Cuanto más encendido estés, mejor, tenemos que la técnica está bien. Mira, yo la primera lenta y uniforme te ponía ahora. Hombre, yo soy una máquina ya, me he pescado esta mierda. La primera lenta y uniforme y viene ahora otra vez. Ahí no, mierda, perdón. Y con las tres cosas. ¡Oye, enganchado! ¿Qué enganchado? A ver si me dan algo. Mira, con la que no. Hostia, me va a dar un trozo de madera porque me parece que he enganchado en él. Pero vaya. Mira, ¿cómo era esta mierda en él? Ahora sí tengo, ¿no? Sí. ¿Has pillado a mi hijo? Toma, fuera el zongo, chaval. Lo que yo más quería. Es trofi, ¿eh? ¿Es trofi? ¿Eh? Algo he pillado. Toma, he pescado algo. ¿Qué? ¿Qué? Uh, se me lleva, se me lleva hilo, ¿eh? Me voy a dar un poquito más de freno que tengo. Ven aquí, pez. ¿Qué pescado? Toma, pues un upper casual de estas de siempre. Vale. ¡Pum! Vale. Toma, menudo lances, chaval. Espera, espera, que se hunda. Un poquito. Venga, vamos para allá. Lenta y uniforme, perfecto. Muy bien. Paramos un poquito, que se hunda. Y vamos. Lenta y uniforme. Vamos. Eh. Que se hunda. Vale, voy a dar un poquito menos de velocidad. A ver si consigo que vaya... Ahí, 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 ahí. Perfecto. Lento y uniforme, lento y uniforme. ¿Pescas algo a mi hijo? Vale. Yo voy a cambiar de... Voy a cambiar de anzuelo, lo que dice mi señora. No se ha cogido algo, creo, ¿no? ¿O no? ¿Sí o no? No. Ay, se me ha escapado. Vale. Eh. ¿No lo tengo uno? Mejor es, peor. Mejor es, peor. Mejor es. Pero puedo cambiar el... Mierda. ¿Lo tengo en casa o qué? Soy así de monger. Vale. Hasta luego. Voy a lanzar para el otro lado. A ver si me sale algo más, gordo. Dios, que lanza con las dos manos, eh. A mala hostia, eh. ¿Puedo poner el monibot, tío? Pero, ¿habéis mirado si aquí también salen para consultar si mapa es bueno para frotador, fondo, skin? ¿Serán aquí también? Ya está. Volviendo a nosotros con Lentejas. ¿Pero por qué? ¿Por qué nos haces esto, Lentejas? ¿Por qué nos haces esto, Lentejas? Por favor. No, no hemos mirado nada. Ya sé. Venimos de nuevo totalmente. Parece que tengo algo. Fueron mal. Suerte. ¿Qué hago? ¿Aprota el freno o no? Aprieta, aprieta ahí. Juega con el infinito. Sí, claro. Sí, está bien. Ah, coño, sí, sí, estoy mirando. Qué fuerte. Me estás mirando a mí. ¿Por qué...? Estoy escuchando algo, pero estoy mirándote a ti y dice que lo suelto o lo suelto. Yo iba a decir, pero si me estás llevando nada. Desgraciado. ¡Oh, he pescado algo! Haciendo el... ¡Uh, se me lleva hilo! ¿Qué es esta container? Mira, un poquito más de... Esto me lo soporta, ¿eh? Mira aquí. Toma un Black Bass ahí. ¿Qué es esto? Perca manchada, tío. Que no se ve, que ahora le estoy viendo el culo. Qué bueno, tío, ¿eh? ¡Llega de percas! ¿No lo quieres? No. Sí. Me parece que estoy con una katana dando ahí. ¡Uy, chaval! Casi llegó al otro lado del lado. Un poquito más rápido. Un poquito más rápido. Un poquito más rápido. Uy, chaval. Vamos a pasar. Oh, algo tengo que, vamos Nada, pequeño Lúcio orgáceo, tío, que bueno, ¿no? Me ha pegado el pez en toda la cara, tío Crappy blanco Sí, sí, me lo llevo Sí, yo Uy Oh, Twitchin Chaval, Twitchin Que esto es En el rusia se conoce como el retrocese Bueno, estoy haciendo Twitchin No es por nada, pero la pelea en spinning No sé No es muy Tiene muchas cosillas que no me... O algo trinque Vamos, haciendo el Twitchin Uh, eso es gordo, eh A ver Ahí, ahí Uh, tengo el freno al 5, eh Al 6 Es el tope Uh, veo como salta ¿Veo como salta? A ver, tiene más Porque, yo qué sé Será mejor Será todo bien Uh, uh, uh Toma, Lucio Ven aquí, Lucio Feo Vamos ahí Bravo Lucio Horváceo Voy a decir, 37 37 centímetros Me lo llevo Uh, casi Uh, algo trinque Vámonos Vamos ahí Pequeño, eh Bueno, bueno, pequeño Uh, uh ¿Lo pones a tope el freno o qué? ¿Qué pasa? A ver, no he partidado ¿Seguro? A ver, vamos Vale Venga, vamos Joder Madre mía, como se va a irlo a esta mierda, ¿no? ¿Qué pasa? No, que no Que no, que si lo subo lo pongo a tope Y me partirá Vamos, vamos Vamos Esto tiene buena pinta, eh 18, 17, 16, 15 15 13, 12 Oh, jolín Twitchlin, tío Dándole ahí el retrocese El twerting ¿Qué es eso? Toma Toma Cuidado de perca marchada Marchada, eh 94 dineros de peces Que me han dado por ella Toma A tope A tope, chaval Vamos Vamos A tope, chaval A tope, chaval No pesco nada No pesco nada Igual este mapa nos va a finir ¿Tú crees? ¿Lo puedes? Lo tienes que poner en algún sitio, ¿no? ¿Cómo suena ese carrete, no? O son las moscas que tengo alrededor Vamos a ver Este pez O sea, este pez Especies pesqueras Estos son especies Lago Lone Star Entonces te he encontrado un viejo puente de madera Tan que en el lago se divide el puente Que puede haber El puente de la bufaretta El puente de la pesca de la puente de madera Mirando las costas De todas maneras Poder probar su vez La pesca del vas manchado Lucio herbáceo Blugin O pez sol verde Que habita en las Las aguas oscuras De este pantano Reservorio Ay, el pantano Reservorio Pues habrá que ir a A ver, voy a probar otro mapa ¿Se puede ir a otro mapa gratis? Ey, no pe A ver, sí Había otro gratis también ¿Este? ¿El Moody Water? ¿O qué? ¿El Rookie Star? ¿Este? No Pues no hay ninguno A ver, qué especie Hostia puta 2000 120 Podemos ir a Pesquera Lesnivila Que vale 120 el viaje, tío Y pida una licencia Comprar licencia De doble Normal Del lago De la Pesquera Lesnivila 150 Licencia básica Licencia avanzada 300 dinero de peces Venga, vamos a la licencia avanzada ¿No? Un día, eh Yo creo que con la básica ¿Qué pasa con la básica? Liberar Rutilo de trofeo Y no sé qué de trofeo Ah, esta La gorda Venga Globo La La que es la Esta Viajar Uh Ya estoy, eh Estoy yendo ya Avanzada, avanzada Sí, sí, sí Vale ¿En cuál? Ah, no sé A la esta La que está al lado de la casa Mejor Ah, voy a ir a la tienda A ver qué hay aquí La que venden aquí Nada, misma mierda Esto ya tengo Bueno, no hace más que vender cosas, tío Dejarme en paz Tienda No, no te lo cuento Todo, ¿no? ¿Dónde está todo o qué? Eh, cañas ¿Qué hay de cañas? A ver Corretes Tío Correte de bycasting, tío Qué guapo, tío A ver La que está ahí ¿Qué hacéis aquí? A ver ¿Hacéis Hobbies de la comarca? ¿Cómo se va a vestimentar? Hola, señor Hobbies Hola, señor Hobbies Hola, señor Hobbies de la comarca Avanzada Lo mismo, ¿eh? Lo mismo Lo mismo Lo mismo Lo mismo Lo mismo Venga Hay que sacar 200 o 109 de peces Como poco Para pagar la licencia 300 Vale, ¿qué me dices? Reto completado Observa la vida en Sneri Vale, premio 150 Puta madre Todavía me la han dado No quiero No quiero comprar nada Serrano ¿Dónde estás, amigo? Pues no lo sé Por aquí Vale ¿Qué estás con la de spinning? Sí ¿Sí? Tendría que volver a casa Montarlo todo, ¿no? ¿Qué le dices? Mira, inventario Sí, tienes que ir a casa No deberías, ¿eh? Sí, tienes que ir a casa Y para eso tienes que salir, ¿no? Salimos Va a salir un momento Voy a casa y voy a poner la de Voy a poner la de corcho Que me gusta más Yo voy a hacer un escape O un maldito de 4 Y que le demos todo Serio, tía Vamos Para todo el tiempo Ya vamos a ir en este rato Ahora sé Demasiado Para todo el tiempo Hemos invertido En este rato Bueno, pues yo creo que Le veo muchas cosas Bueno, bueno Bueno, pero una vez que el concepto Tiene tantísima cosas Que te voy a ir Con la pelota Mecánica Mecánica Yo creo Que cuando uno quiere jugar un juego de pesca Quiere jugar un juego de hit y pesca al final los peces pero es que todos han tirado igual, fuera aflotador y fuera spinning ¿sabes? te ponen, te levantan un lado a otro te levantan un lado a otro no para a lo mejor esto con peces con peces truñados de estos, pequeños la postura de la caña eso es lo que me mata lo otro dice, venga, voy a probar pero la física y eso ¿está igual por los peces, los entornos? sí, igual a dos la física y el agua también parece que está bien que se va a empezar a rezar, que se va a vivir y eso igual los saltos que traen los peces ahí, fuera de agua pero por qué cuando sacas un pez con el sueldo o dos metros antes es como si se levantara hacia ti eso es lo que se falla todo eso es decirte, la gracia es la postura que está tirando él pues igual te está costando más los tres tú hacia la orilla es más real del otro, mucho más no, sí, no tiene que ver es que no sé es que no le compré es mucho más alcalde este juego es que no... no sé, tiene competencias o algo de eso sí, yo he visto dos anuncios con equipo gorda, el que más suerte tenga bueno, al final los respostos aquí no es que digas tú es el que está muy definido es muy... no, no sé no sé, se quito los juegos ¿ves? aquí hay un... capture todos novatos información el encantador de... ¿qué hay que hacer? abre en cuatro días pescar en eslibilla tiempo de registración tal tiempo de tal 30 minutos anote puntuaje de captura de cualquier tipo de pez prohibido usar soportes de cadena durante la competición use solo no sé cuánto nivel máximo 3 nivel máximo 13 de 3 a 13 en primer lugar 2.200 dineros bueno, yo no sé me voy a hablar de todas estas cosas por la misión mira, la misión es una cosa que sí me gusta pero no creo que es... no sé no sé en ese ámbito a mí el conjunto de sí brema blanca no lo recuerdo y ahora que lo estoy viendo no me gusta pero la física le falla muchas cositas tío para mi gusto bueno, mi gusto es... yo lo que recuerdo lo que lo pongo que es ahora como son tus luces no sé no me divertí yo hay un rato y no me he divertido no porque te pida por ejemplo cualquier caña en el russián y coño te pida y ya está pero sufriendo aquí es que es todo igual tío llevamos dos horas ahí dándole y hemos hecho lo mismo en dos horas que sí que el ruso pero tienes más pues espaces para cambiar para probar para... no sé bueno, bueno es que no sabemos tampoco está bien pero no sé igual la limitación que tenemos por nivel que igual la selta no sé es que no sé pero es que es todo el rotador por ejemplo ahora que está este hombre así está la boya ahí sube baja sube baja no sé tampoco me gusta en el russián que meteran esa de delante pero ayuda a veces pero no sé me he esperado otra cosa está bien que tenemos la pared que se puede quitar todo pero por eso pero igualmente el rastre está guay que se lo ponga los frenos no me mola mucho como está no se ve claro o yo no a la vez se ve claro cuando lo sabes pero de mano eso en general es más real ciertamente tú no puedes ir a pescar por ahí y puedes llevar como lo que te he dicho antes un remolque con toda la mierda que llevas en el Rusia cuando jugamos en el juego ¿sabes? si monturas y todo claro si lo tuvieras que llevar todo encima claro eso es lo que te quiero decir cuando un juego tiene muchas cosas o muchas tal pues es normal que tengas que tener espacio bastante claro para poder utilizar pero es que si no ¿qué haces? tú imagínate que se te se te olvidó una cosa una triste cosa que querías poner para probar ¿qué tienes? ¿que tienes que volver a la casa volver a pagar el viaje volver a pagar la...? no, no el viaje no lo pagas la licencia te vale por un día y te vayas donde te vayas la licencia la tienes pagada por un día pero ya tienes que salir fuera y volver a entrar para cambiarlo no sé no me... lo de los metros está guay que te lo ponga pero para eso te pillas uno de bitcasting gordo que te lo ponga y ya tienes lo mismo es decir te lo... también hay formación de lo de los peces de los peces me sobra tanto que ponga tan grande lo del... lo del cebo mola verse mola verse mola mucho sí, sí eso sí lo que pasa que tú estás viendo al otro y sale el pez el peso del pez que va a sacar lo pone ya abajo a la izquierda antes de que haya sacado el pez y todo sí de verdad eso no me... tampoco me parece que sea tan difícil de programar bien que haya un retardo ahí sabes cuando estás con... de medio segundo de segundo y medio tampoco es tan... tan difícil de programar eso ¿sabes? lo mismo que... que programas que poner pues que ponga esto ¿sabes? programas ahí y pones con la condición de que tarde un segundo y medio vas a salir y ya estás y tampoco me parece que sea tan... ¿has escuchado el programa de...? ¿qué decías a mi hijo? ¿has escuchado el programa de Diego? no, tío se me olvidó ahora mismo me acaba de enviar el rollo, tío ¿sabes el podcast, por favor? sí lo voy a colgar en el Discord, ¿eh? sí, hombre, ¿por qué no? lo puedes colgar tú si quieres no, te lo paso yo te acuerdo que está ¿qué le interesa? vale, sí, porque... bueno, pues oye... pues hasta aquí nuestra aventura del Fishing Planet la verdad es que... bueno tiene sus cositas ya lo hemos hablado tiene sus cositas sus más y sus menos pero desde luego que no es el Fishing Planet y nosotros acostumbrados al Russian pues la verdad es que... es un cambio muy brutal está muy bien que puedas pues viajar a zonas del mundo para pescar y eso está guay que tengas más lugares de pesca por eso te digo tiene cositas alrededor de lo que es la pesca en sí que está muy chula esa información pues lo que hablamos de los peces de las pesqueras de todo eso sí, creo que está chulo es interesante pero luego a la hora a la hora de pescar lo que es el método de pesca en sí es muy simple demasiado demasiado simple igual realmente es porque tenemos poco nivel y ahora mismo pues solo podemos pescar con una cucharilla guarra y gusanos como quien dice pero bueno quizá le demos otro día o quizá no o ya veremos o que no es igual pero bueno espero que os haya gustado y mañana tenemos la super competición de equipos en el Russian y ahí sí que estaremos a darlo todo así que probablemente tenemos las otras que no probablemente estaremos ocho horas streameando eso a lo a lo a lo puto loco además tal cual así que nada chicos gracias de verdad y mañana más y mejor si puede ser bueno hasta luego chao 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 Gracias.